Te dejo solo, te dejo una cosita en tu cama, una camisa Un, tres No me vistes en el poder Ya me volví a dormir Nuestro amor es diferente Ya volverás a mí Cuando el amor está Viene Kiko, te habrá besos feliz No me vistes en el poder No me vistes en el poder Ya volverás a mí No me vistes en el poder 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 No me vistes en el poder